Yo sé que muy cansada estás La rutina, el día a día Pero sabes, sé que volverás Al día Me dices que te marchas Y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres Que te vas de mí Y aunque todo me lo creo Cuando tú me hablas Me siento triste porque pienso Que no eres feliz Y sé que tú me amas Y que no quieres perderme Que tienes tanto miedo Cuando me alejo de ti Ya no sé qué hacer en mi vida Para convencerte Que yo te quiero más que a nadie Y siempre te querré No me digas que te vas No me digas que te vas De qué sirven tus palabras Son mentiras nada más No me digas que te vas No me hables por hablar No me digas que te vas No me digas que te vas Te conozco y yo sé bien Que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas Sé también que volverás No me digas que te vas No, 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 no Yo sé que tú me amas Y que no quieres perderme Que tienes tanto miedo Cuando me alejo de ti Ya no sé qué hacer en mi vida Para convencerte Que yo te quiero más que a nadie Y siempre te querré No me digas que te vas No me digas que te vas De qué sirven tus palabras Son mentiras nada más No me digas que te vas No me hables por hablar No me digas que te vas No me digas que te vas Te conozco y yo sé bien Que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas Sé también que volverás No me digas que te vas No me digas que te vas De qué sirven tus palabras Son mentiras nada más Y si un día tú te vas Sé también que volverás Y si tú te vas Sé muy bien que volverás Por favor, sentate, tenemos que hablar No me digas que te vas No me digas que te vas No me digas que te vas